Felipe Galvis, el que viene Juan Colorado para la primera posición de Antioquia, que viene Galvis de Antioquia también con el 4-3-5-7 para la segunda posición, el tercero para el segundo, el 6-150, el deportista Juan José Granados de Bogotá. Hace la manda número 239, pertenece 15 años, con Felipe Ruiz de Bogotá, Cauca que viene con Isgarzón de Cundinamarca, Julia González de Antioquia, Esteban Montoya, Sebastián Echeverry de Antioquia, Bogotá por Usana, Marta Miguel Díaz, Marta Tioquia, José Alejandro Tobón, el que viene para la primera posición, vamos a ver, entrando ya para la última, recta, aquí se viene el número 684 de Bogotá, Juan Ruiz, a padecer Cauca número 408, 5-32, el corredor Conis Garazón, y con el 5-32, José Alejandro Tobón, bien Tioquia. 1-32, elbon, el que viene, si logramos, si logramos, ok, 15 años, allá se viene, Carlos Andrés Ramirez de Antioquia, Cailda, si vienen Santiago Flores, Antioquien y Santiago Ariadna, Javier Férez, Bogotá, y Colasurdoñez, Antioquia Mateo Medina, Antioquia Juan José Valencia, Santiago Guisagos de Antioquia, Mateo Molina, atención Antioquia 484, allá se viene Antioquia por la segunda posición, vamos a ver, ¿cuándo pasa? el corredor Juan José Valencia número 536 y el toate número 424 el corredor de Antioquia Santiago Arias ahora se viene la manga número 241 expertos 16 años el corredor de Antioquia en la posición de Bogotá número 672 Andrés Felipe Forras entrando ya los deportistas también Bogotá con Juan Sebastián Benítez número 626 última recta Forras y Benítez Bogotá 1-2 Antioquia viene para la tercera posición número 469 burnedan en la posición de Bogotá Juan Sebastián Benítez